Solamente quiero escuchar el mañanero Ya son las 8 de la mañana, 44 minutos en Colombia Atención, vamos a iniciar el concurso del viaje a París junto a un acompañante En este mismo instante Así que atención a las personas que se registraron con anterioridad Realizando bien la frase que viaja, anotando las palabras que habíamos dado en desorden Deben tener sus teléfonos a la mano Mate y Carreta, desde hace varios días venimos anunciando Pues que la idea es que hubieran visto la película a dos metros de ti Si no lo llegaron a hacer, pues mejor dicho Copialina, copialina Exacto, les toca buscar información y tenerla a la mano Asimismo, como ustedes, los que están participando y llegarían a ganar Van a viajar por la aerolínea Air France Vendo sobra que tengan a la mano información acerca de esa aerolínea Y por supuesto de la mega, que esta es la más fácil Porque si nos soñan hace mucho tiempo, pues seguramente nos conocen Y les va a quedar fácil participar Si Santi, le quiero contar que a dos metros de ti Es prácticamente lo que yo diría La película romántica adolescente por excelencia Muy hermosa Y además está basada en la historia real De una chica que padeció una enfermedad bastante complicada Todos los detalles de esta enfermedad Ella lo contaba a través de un canal de Youtube Y así empieza la película, así se va desarrollando la película Y de repente, como siempre, matan las películas El amor Aparece el amor, pero no le puedo contar más, querido Santiago Porque quizás si le cuento algo más Es una de las respuestas de las preguntas que hagamos No puedo Ayúdele a la gente Atención, en este momento van a participar las personas Que se registraron previamente en cada una de nuestras ciudades En donde está el sistema mega Y van a participar por un viaje a París Junto a un acompañante Entonces, ¿cómo va a ser la mecánica? Carito, Agüelo y Miranda Porque esto está muy fácil Pero solo deben estar conectados Listo La mecánica va a ser la siguiente, Santi Tenemos muchos inscritos Varios inscritos De cada una de las ciudades se registraron En Bogotá, en Girardot, en Villavicencio En Bucaramanga, en Cali En Ibagué, en Armenia, en Pereira Todos los tenemos aquí con nosotros, ¿cierto? Exacto Vamos a hacerles a la persona Vamos a hacerle tres preguntas Exacto Las tres preguntas deben estar O las deben responder correctamente Para eso está aquí el auditor Para que vea que todo eso lo tenemos además aquí con nosotros Todo está como muy claro Para que las personas que están participando Pues sepan que todo esto está como transparente Y estamos en este momento en un live En nuestro Instagram También para que vean Listo Voy a dar una mega línea De tres que tenemos Únicamente para recibir las llamadas Por ahora no vayan a marcar Hasta que comencemos diciendo la primera pregunta Ok ¿Listo? Preguntazo Vamos a hacer tres tipos de preguntas Tres tipos de preguntas, exacto Pero antes de decir la primera Anoten el teléfono que les voy a dar 031-287-9731 ¿Quiénes van a marcar? Pues únicamente los que estén registrados Previamente en el concurso De la frase que viaja ¿Cierto? Exactamente Porque aquí tenemos Todas las listas Con todas las personas que se registraron La persona que sepa La primera respuesta A la pregunta que vamos a dar Se va a comunicar Y esa persona aquí Vamos a revisar Que esté exactamente Inscrita en cada una de las ciudades Que se haya inscrito Nos va a decir desde donde es ¿Listo? Vamos a hacer en este momento La primera pregunta Si hay alguien que la tenga correctamente Va a marcar la línea que acabo de mencionar ¿Otra vez cuál es? 031-287-9731 La persona que sepa la respuesta A esta pregunta Dele ¿Cómo se llama el programa De viajero frecuente De Air France? ¿Listo? Repítame esa pregunta Si hay alguien que la tenga ya mismo Y que esté previamente registrado Marque al 031-287-9731 ¿Cómo se llama el programa De viajero frecuente De Air France? Muy bien Listo ¡Por Dios! ¡Qué uno angustiado en este momento! Carreta, Mateo Es un viaje a París Para una persona Junto a su acompañante Eso va a ser romántico Es la capital mundial del amor Santi, es París Sí Y Santiago Recuerde que tiene que haber leído Las condiciones y restricciones De este juego De este concurso Por favor También es conocida La hermosa ciudad de París Como La Ciudad Luz La Ciudad Luz París La Ciudad Luz Maravilla El cielo Cali Cali está participando Claro, París La Ciudad Luz El primero que sepa La respuesta Y que esté registrado ¿No? Habilidad y conocimiento Bueno Aquí empezamos con esto La Mega Hola Buenos días La Mega Hola Buenos días Hola Hola París Ahí está Hola, hola Buenos días Sí, ¿con quién hablamos? Con Joana Mantilla Joana, ¿cómo estás? Por favor, apaga tu radio un minuto Bájale todo el volumen Para que nos puedas oír únicamente por el teléfono ¿Listo? Ok Bueno, muy bien Joana La respuesta correcta ¿De qué ciudad primero? De qué ciudad registrada Perdón, tienes toda la razón ¿De qué ciudad? Bogotá De Bogotá De la ciudad de Bogotá ¿Y tu nombre completo es? Joana Mantilla Sánchez Joana Mantilla Entonces vamos a revisar que esté inscrita Es cierto Joana Mantilla Sánchez ¿De la Sánchez de dónde, Joana? ¿De dónde? Estamos revisando Estamos conociéndola en la familia ¿Cómo así toca preguntarles? Joana Mantilla Vamos a mirar por el apellido Primero Mantilla Joana O si no por el nombre Joana Mantilla Joana Mantilla De gente divinamente De la ciudad de Bogotá Si no aparece registrada Pues el que sigue ¿De qué colegio? ¿De qué universidad se graduó? Porque también es importante Yo te hago una pregunta Joana, por no dejar ¿Tienes el pasaporte vigente? Sí Bueno, muy bien ¿Se vio la película? No ¿No se vio la película? ¿Tiene copialina por ahí? De lo que te pierdes Porque es una súper película ¿Tiene usted a la mano también Google? Joana Mantilla ¿Me puedes decir los tres Los cuatro últimos números De tu cédula? Dos veintitrés Dos veintitrés Sí Muy bien Bueno Joana Ahora sí por favor La respuesta correcta A la primera pregunta Que acabamos de mencionar Y la hizo Carito Agudelo ¿Qué corresponde? Flying Blue ¿Cuál? Flying Blue Flying Blue Y la respuesta es ¡Correcta! ¡Muy bien! ¡Qué locura! Bueno Joana Ya puso un piecito en el barrio Joana Se queda Ay sí Ya tiene un pie en el aeropuerto Es cierto Joana Bueno Joana Quedan dos preguntas Debe responder bien Las dos preguntas Bueno Bueno Vamos a ver Pues a ver La segunda pregunta Es sobre la película Cole Sprouse Es conocido por actuar En cuál serie Cuando era niño Saddy Cody Muy bien Dios mío Ya se sentó en ese avión Pero el avión no ha arrancado Le falta El avión todavía tiene la puerta abierta Como así Tengo miedo Eso va a ser así Tengo miedo Joana ¿Hace cuánto tiempo Voy en la mega? Uy hace rato Me levanto Todas las mañanas A escucharlos Mientras llego al trabajo Y acá en el trabajo Qué bella Joana te deseamos Toda la suerte del mundo Bueno yo veré Me ayuda Agárrese esa silla Vamos limpia ¡Duro! Que no se vaya a caer Joana ¿Estás en el trabajo? ¿Dónde estás? Sí, estoy en el trabajo Joana ¿Tú dónde trabajas? ¿Qué haces? Estoy auxiliar contable En una constructora Bueno Auxiliar contable Joana ¿Qué tan calioso es tu jefe? Bien Espero que bien Joana ¿Qué tal para el francés? ¿Cómo habla el francés? No Hay más o menos Si vas para allá ¿Con quién quieres ir a país? Con mi novio ¿Cuánto llevas con tu novio, Joana? Cuatro años ¡Wow! Después de cuatro años Toca poner abogado Este señor ¿Cómo se ha casado? Se fue de anillo papito Anillo La torre de París Así dijo un amigo Bueno Nos queda la última pregunta Listo Y es la pregunta De la mega Ay no Carolina Carolina Sí, 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 sí Ay no Carolina Anda Anda Dios mío Estamos acá Ay yo tengo mucho miedo Yo también Tengo mucho miedo Ay no A ver Permita un segundo Que tenemos auditoría acá Sí Y nuestra dirección nacional Muestra a ver Rifas, juegos y espectáculos Ya Un momento Ya Primero el primero Muy bien Sí señor Hay una objeción Uno de los requisitos Es que la persona Debería haber visto la película Porque tiene que ser En las condiciones que establecieron Es cierto Es cierto Y Johanna dijo No, no me vi la película Ay no Johanna Paila Johanna Lo sentimos Pero tiene el ticket Que alguien se lo haya visto No, no, no Ella dijo Que además ella dijo al aire No me la vi Sí Ay Johanna Bueno Qué falla Tan cerca pero tan lejos Así es Johanna Estuvo a un, dos, dos, cero Me parece Yo les propongo lo siguiente Hubiera visto la película Era lo más fácil de todo Había leído los términos y condiciones También Yo les propongo lo siguiente ¿Qué? Había una pausita De menos de un minuto Hágale Y un nuevo oyente Y un nuevo oyente Pilas con la vuelta Son las 8.53 en Colombia Solamente quiero escuchar El mañanero Bueno, bueno Yo sé que estamos angustiados Y todos los que están pendientes De ganarse en este mismo instante Un viaje a París Junto a un acompañante Bueno Únicamente Únicamente Ojo Anoten la mega línea Que voy a dar Son varias las que tenemos En la mega Ojo Y quiénes son los que van a llamar Los que previamente se registraron Participando En nuestro concurso El viaje a París Junto a un acompañante Por eso mismo tenemos acá Nuestro auditor Porque todo esto tiene que ser Demasiado claro Con las condiciones Términos y condiciones Que siempre se les dijo Que tenían que leer Es que esto no es un paseo A pulo en carretera No, no, no Vamos para París Listo La línea que vamos a contestar Únicamente va a ser La 031 287 9731 ¿Quiénes van a llamar Los que previamente se registraron? Ojo Atención Van a llamar En este mismo instante Primero la persona que tenga La boleta De la película A dos metros de Tim Está dentro de los términos Y condiciones Y por ende que la haya visto La haya visto Exacto Entonces quiere decir Que previamente Tuvo que haber ido a cine A ver la película A dos metros de Tim Claro, claro Santi va La pregunta Es la siguiente Y esta pregunta Cuando tengan su respuesta Se van a comunicar A la megalina Que acaba de decir Santi La única persona Que sepa la respuesta Listo Y aquí revisaremos Que hayan estado Previamente inscritas Listo Para el concurso La pregunta Es la siguiente Debe tener la boleta De ingreso a la película A dos metros de Tim Pregunta Dele ¿En qué tipo de avión Se realizan los vuelos De Air France A París? Me repite esa pregunta Por favor ¿En qué tipo de avión Se realizan los vuelos De Air France A París? Bueno, muy bien La megalina Se las voy a repetir 031 287 9731 El oyente El oyente Que previamente Se registró Debe tener la respuesta Correcta a esa pregunta Y además La boleta De la película A dos metros De ti Y luego responder Dos preguntas más Que le haremos Ok Ay, ay, ay A mí me da mucha gusto Este tipo de cosas Santiago Para comerciar la suya Pues la boleta Pues la boleta Que demuestre Que fue a ver la película A dos metros de Tim Estamos a dos metros De París Definitivamente Claramente Debe tener el pasaporte Vigente Muy fácil Y pedirle permiso A los papás O al novio Y tener todo listo Pedirle permiso Al jefe Listo Además Preparado Ahí vamos Preparado y listo Para practicar Nuestro francés Mateo He practicado mucho Francés Tengo un francés Es el esposo de Betty Parece que tenemos ya Alguien en la mega Escuchaba en el novio de Betty Hablaba La mega Hola, buenos días Buenos días ¿Qué dice, brother? ¿Todo bien o qué? Bien, bien, bien ¿Cuál es su nombre? Logan Logan, ¿de qué ciudad llama? De Parsea De Funza ¿De dónde? De Funza Funza, Cundinamarca Listo, muy bien Eso está en Bogotá Bueno, Logan ¿Usted fue a ver la película A dos metros de Tim? Sí, sí, sí ¿Cuándo se la vio? El martes Listo Nombre completo, por favor Logan, estoy en Montenegro Logan, Montenegro ¿Me das, por favor Los tres últimos números De tu cédula? 974 974 Muy bien Aquí podemos ver Que sí está registrado Cierra la ventana Que se le oyen las motos Por allá Bueno Entonces La respuesta correcta A la pregunta Que Caro dijo Hace unos segundos es Logan ¿Qué tipo de avión Se realizan los vuelos De France a París? ¿En qué tipo de avión? Sí En un Boyin 777 Es que lo dijo en francés Es Boyin No, esa no es la respuesta correcta Muy bien No Chao, Logan Oigan, una recomendación Muy importante Logan, pues ya no puede participar Una recomendación muy importante Y es que cuando llamen de una vez Apaguen su radio un minutico O le bajan todo el volumen Para que nos puedan oír bien Y puedan participar bien Si hay una persona Que esté previamente registrada Que tenga la boleta de la película A dos metros de ti Y que tenga Y marque ya mismo Correctamente la respuesta A esta pregunta Al 031 287 97 31 Caro, la pregunta es ¿En qué tipo de avión Se realizan los vuelos De Air France A París? Uy, uy, uy Y con esa respuesta Entra a participar Y obviamente Pues que haya estado registrado Durante todo este tiempo Que hicimos nuestro concurso En las diferentes ciudades Que tienen la mega Por un viaje a París Con su acompañante ¿En qué tipo de avión Se realizan los vuelos De Air France a París? Mateo, ¿tú sabes Qué tipo de avión es? Y te lo podría decir Pero la respuesta Que tiene toda la gente Que tiene que llamar Voy a listar una canción Pero creo que tengo una llamada Vamos a ver En las mega líneas ¿Quién habla? Hola, buenos días Hola, buenos días ¿Cómo estás con Tatiana? Tatiana, ¿de qué ciudad nos llamas? Bogotá De Bogotá Nombre completo ¿Nombre completo de apellido? Tatiana, ¿cómo te registras? Tatiana Mezquita Sánchez ¿Cómo? Jenny Tatiana Jane 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 Tatiana ¿A Mezquita? A Mezquita con Z ¿Y tus últimos tres números de cédula? Espera ¿A Mezquita lo dijo? 6, 6, 9, 8, 4, 1 8, 4, 1 Muy bien Aquí estás Muy bien La pregunta Ya le hicimos La respuesta es 7, 87, 9 Drameliner El Drameliner D7, 87, 9 Uy, 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 estudió ¡Muy, uy, uy, uy! Muy bien Bueno Jane, tú viste la película, ¿verdad? Sí, claro La tienes clara Y tienes tu ticket de ir al cine Sí, señor Y sabes hablar francés, supongo yo No, 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 eso no requisito La segunda pregunta de la película, además O la pregunta que te vamos a hacer a ti es ¿Cuál es el nombre de la protagonista femenina de la película? Muy fácil Eh, pues en la película se llama Estela Y el nombre es Hailey Lou Richard ¡Ay! Y eso es correcto ¡Se montó, se montó en el avión! ¡Se montó! Yo vuelo, París Yo vuelo Tatiana A mí me va a dar algo A mí también Tatiana, ¿qué haces en este momento? Trabajando ¿En dónde trabajas? En un agente de carga internacional Ah, internacional ¿Cómo pagues? Tatiana, perfecto Tatiana, estás a nada de ganarte un viaje a París junto a una acompañante Así que mucha atención La tercera y última pregunta Uy ¿De la mega? De la mega De la mega ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama? El programa que inicia a las 5 y 30 de la mañana Se transmite desde Bogotá para el resto de Colombia en la mega El mañanero Silencio Hay que rectificar esa información Espera un momento ¿Qué dice el director de Juego y Fas Juegos y Espectáculos? Es correcto ¡Tatiana! 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 ¡Te acabas de ganar un viaje a París junto a una acompañante! ¡Uy, qué felicidad! ¡Uy, qué tiemblo! ¡Tatiana! ¿No puede gritar porque el jefe está oyendo y no ha pedido permiso? ¡Tatiana! No, eso es que importa Mira, ¿y con quién vas a ir? Con mi novio ¿Cuántos llevan juntos? Eh, dos años Bueno ¡Anillo! Que le pida matrimonio allá porque usted se lo va a llevar ya para allá, ¿no? Sí, claro No siendo más que sea lo menos Sí, claro, toca Tatiana, que se oiga Te vas para París con tu novio y todo porque en tu radio Tatiana, Tatiana, respira, aguántate Tatiana, Tatiana, antes de eso, ¿tienes el pasaporte vigente? Sí, claro ¿Y tu novio también? Sí Tatiana, hay que llamar al novio Hay que llamar al novio, ¿qué está haciendo? ¿Lo puedes llamar ahorita mismo para hacer una conferencia? No, está en una reunión ¡Sáquelo de la reunión! No, 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 llamémoslo ¡Lacemos para París! Tatiana, te vas para París con tu novio y todo porque en tu radio sintonizas ¡La amiga! ¡Bravo! ¡Woohoo! ¡La amiga! ¡Gracias!